Doctor Ernesto Sanferri Sámez, Presidente de la República. Doctor José Manuel Restrepo Abondano, Ministro de Hacienda y Crédito Público. General Jorge Luis Vargas Valencia, Director General de la Policía Nacional. General Júber Alfredo Enilla Romero, Subdirector General de la Policía Nacional. Doctora Clara Elena Parra Betrán, Consejera Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada. Doctor Juan Manuel Taza Iguarán, Representante a la Cámara. Doctor Jairo García Guerrero, Vice-Ministro de Defensa para la Estrategia y la Aplanación. Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, Director de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Doctor Fabio Espitia Garzón, Director General de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal, Militar y Policial. Doctor Fabián Rincón Giraldo, Subdirector de Seguridad y Defensa del Departamento Nacional de Planación. Coronel Juan Gabriel Corredor Cárdenas, Capellán, Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander. José Antonio Rondonio Lozano, Mando Ejecutivo de la Dirección General. Oficiales de la Policía Nacional Ascendidos y a sus distinguidas familias que los acompañan hoy. Un saludo muy especial. A los oficiales de la Reserva Activa de la Policía Nacional invitados en el día de hoy. A los oficiales, suboficiales, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros y personal no uniformado de la Policía Nacional. Quiero felicitar a los nuevos tenientes coroneles y coroneles de nuestra Policía Nacional. Asimismo, quiero enviar mis felicitaciones sinceras a sus familias que han estado a su lado a lo largo de este proceso y que sé que, como lo hemos visto, están orgullosos de ustedes mismos. Hoy, los colombianos enteros debemos sentirnos orgullosos no sólo de los uniformados que ascienden, sino del compromiso, el valor, el sacrificio de los hombres y mujeres de la Policía Nacional, que este año particularmente, como pocos, han demostrado su vocación de servicio para con Colombia. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional, junto con nuestras fuerzas militares, son los cimientos de nuestra democracia y dan la garantía de nuestros derechos y libertades en Colombia. Si no fuera por los héroes de la Policía Nacional y por el apoyo de las fuerzas militares, hoy no tendríamos democracia y si hubiera buscado coaltar nuestra libertad a principios de este año. En los peores momentos, cuando vivimos los bloqueos, fue ese liderazgo, fue el faro para restablecer el orden público y la convivencia pacífica en nuestro país. En los actos de violencia de hace unos meses, vimos como hordas de delincuentes desataron violencia contra los bienes públicos y privados y contra la misma Policía Nacional, que es un saldo de tres uniformados fallecidos. Durante ese periodo de tiempo, vimos 179 entidades gubernamentales afectadas, 445 cajeros automáticos destruidos, 92 estaciones de servicio, 491 establecimientos comerciales, así como 130 CAIs vandalizados y 16 estaciones de policía afectadas. Fue la Policía Nacional con la asistencia de las fuerzas militares las que restablecieron el orden cuando las fuerzas del caos y la criminalidad querían acabar con nuestra democracia y generar desestabilización. Lo mismo que con las intenciones de bloqueo que buscaban afectar el abastecimiento de alimento y ese derecho que tenían millones de colombianos. Hoy, gracias al trabajo de la Policía Nacional, hay más de 248 capturados por aquellos de primera línea que no actuaron en manifestaciones pacíficas, sino por el contrario, quebraron la ley, afectaron la Constitución y por eso hoy, gracias a ese trabajo de la Policía, han sido capturados y no permitieron el trabajo de nuestra Policía que hechos como esos se siguieran sucediendo en varias regiones del país. Por eso, no permitimos que candidatos con fines electorales e intereses mezquinos pretenda sustituir a las autoridades constitucionalmente establecidas para hacer juicios de balcón y entilgar responsabilidades colectivas contra una institución y unos hombres que han honrado su deber por más de 130 años. Por supuesto, quienes violando los alineamientos institucionales y no cumplan su juramento, con ellos tendremos toda la exigencia, pero se les debe caer la garantía siempre del debido proceso. Porque no somos de ninguna forma tolerantes y por el contrario, tremendamente exigentes con todos aquellos que hacen parte de esta institución. Pero esta Policía, ustedes, señores coroneles y tenientes coroneles, los vi en diferentes regiones de Colombia actuar de manera sagrada, cumpliendo con la Constitución y la ley, garantizando que aquellos que quisieron manifestarse pacíficamente lo pudieran hacer y que no se llaman a enganos en la sociedad con diferentes informes. En Colombia, este año, se han desarrollado 15.793 actividades de manifestación pacífica, todas ellas, cada una de ellas acompañadas por nuestra Policía Nacional. En 1.700 oportunidades, quisieron los violentos, quisieron los vándanos, no cumplir con esos requisitos y, por el contrario, generar caos y desorden. Fue allí donde tuvo que intertenir de forma contundente la Policía Nacional para restaurar el orden y la convivencia. Porque no puede afirmar, como en un informe esta semana, que secuestrar un bus que termine en el asesinato de una mujer es, entre comillas, una expresión ciudadana de indignación. Así como tampoco fue afirmarse que esa noche, del 9 de septiembre, hubo una manifestación pacífica cuando 78 caídos de Bogotá en Bogotá fueron destruidos de los 136 que tenía la ciudad. Veo a los 192 oficiales superiores que ascienden hoy en todo el país, que desarrollan sus actividades de inteligencia y investigación criminal, que hacen parte de las metropolitanas y los departamentos de policía y siempre he visto un compromiso de excelencia, de transparencia y de calidad del servicio. Por eso, aquí no se puede estigmatizar ni generalizar. Primero el respeto, primero la dignidad a una institución que ha sido por más de 130 años garante de la democracia y del orden social. Su proceso formativo, el de todos ustedes, su liderazgo, la experiencia acumulada que los ha traído a este punto, garantiza que son profesionales responsables para enfrentar los cambios y los desafíos del mundo globalizado en este siglo XXI. Pero sobre todo, señores coroneles y tenientes coroneles, reflejan ustedes lo más preciado que tienen las instituciones de la Fuerza Pública. El mérito, hombres y mujeres hechos a curso, con disciplina, con pasión, con abnegación que han llegado a este punto sirviendo a la patria y que ahora asumen un nuevo rol de liderazgo. Que su liderazgo, comandancia de las unidades policiales y direccionamiento del servicio de policía hace ejemplar, pues son oficiales superiores con la capacidad para transformar su entorno en beneficio de la convivencia y de la seguridad ciudadana. Y esa es la policía a la cual hoy ustedes inician, en una fase de liderazgo, una policía que produce resultado. Este solo año tiene grandes logos y debemos, con su compromiso, continuar con ellos. Tienen ustedes la responsabilidad de cumplir el papel y la tarea asignada por el presidente Iván Duque para que la seguridad en todo Colombia, en nuestras ciudades, en los campos, sea garantizada a los colombianos. Son ustedes los responsables de más de 483 operaciones contra esos símbolos del mal, contra las disidencias de la FARC, del ELN, el Clan del Corfo y los Pelusos. Han neutralizado más de 51 cabecillas del primer y segundo nivel y más de 888 capturados. Es de destacar el papel de liderazgo que ha tenido la Policía Nacional este año para capturar a alias Otoniel, el narcotraficante más poderoso en el siglo XXI, que con la organización criminal del Clan del Golfo se había convertido en el terror de varias regiones colombianas y que gracias a esa operación no cines, hoy Colombia puede dormir más tranquila y es el inicio del fin del Clan del Golfo. Por supuesto, en materia de seguridad ciudadana hemos visto, a pesar del vandalismo, a pesar de los bloqueos, de la violencia que fue configurada, de las reconfiguraciones que se dieron en diferentes puntos del país, un control y una contención, una tasa de homicidio que crecía y que en los últimos meses viene siendo contenida por el trabajo que ustedes desarrollan en la ciudad. Hemos visto cómo hay una reducción sostenida en los últimos meses en el hurto a personas, el hurto a residencias, el secuestro, en las lesiones personales y la extorsión. Ha sido la Policía Nacional contundente contra el narcotráfico, logrando una de las reducciones en la área de cultivos y ritos más altas de los últimos años. Ha sido esta Fuerza Pública, que lleva más de 612 toneladas de incautación de cocaína, la cifra más alta en la historia de la última década. Ha sido esta Policía la que ha destruido, en conjunto con nuestras fuerzas militares, más de 5.900 laboratorios de cocaína. Y tienen ahora una responsabilidad fundamental que se convirtió en ejemplo para garantizar seguridad en las ciudades de todo Colombia. Pero especialmente se han convertido ustedes en promotores de restablecer la esperanza para los jóvenes. Ese Plan 100 que llevaron a cabo en este semestre ha permitido la destrucción de más de 125 ollas de microtráfico. Sitios donde se generaba ese círculo del mal, que incrementaba el consumo en los jóvenes en parques y colegios, que generaba acciones delictivas y zonas de miedo, y que hoy es controlado no solo por la presencia de nuestra Policía, sino de las instituciones sociales. Señores coroneles, señores tenientes coroneles, el día de ayer, finalmente quedó aprobado en el Congreso de la República dos leyes históricas para la Policía Nacional. Las leyes que son la base de la transformación de la Policía para los próximos 30 años. Dos leyes que le permiten a la Policía decir que ha sido cimiento de la democracia en los últimos 130 años y que se proyecta tres años más con la excelencia. Una ley de profesionalización, creando la categoría de patrulleros para que los colombianos puedan tener la certeza de que cada patrullero, cada oficial, cada mando ejecutivo tenga las mejores competencias. competencias en el uso de la fuerza certificadas, competencias en el servicio y los procedimientos policiales, competencias en derechos humanos, competencias que será la base para recibir sus distinciones y además para remunerar y calificar y empoderar la excelencia. Esta ley de profesionalización proyecta una organización policial con los mejores estándares mundiales para que los colombianos sepan que tenemos en cada policía, en cada patrullero, en cada oficial y en ustedes como oficiales de liderazgo superior, ejemplo de servidores públicos a la patria y que sea la excelencia el estándar único y más importante en el desempeño policial. Y tiene también Colombia y la policía un nuevo estatuto disciplinar, un estatuto disciplinario que hace más exigente el trabajo de la policía, que garantiza que cualquier investigación que se haga se debe con la mayor celeridad y con rendición de cuentas por parte del inspector de la policía, que además sea transparente porque habrá rendición de cuentas y seguimiento a través de los medios tecnológicos de cada una de las investigaciones. Pero además permite este nuevo régimen disciplinario dar garantía del debido proceso a la policía como corresponde en cualquier sistema jurídico y legal que rige a una institución pública. Quiero entonces agradecer a ustedes señores tenientes coroneles y coroneles por el compromiso que asumen hoy, porque no es un compromiso solo con el ascenso y la trayectoria, sino en convertirse en los protagonistas de la transformación de la policía en los próximos 30 años. Señores coroneles, continúen ustedes avanzando con ese liderazgo extraordinario. Una expresión hoy de gratitud y reconocimiento al general Vargas. General, ha usted iniciado una transformación vital para la policía de Colombia. Son de gracias, son de policía, son de gracias. Que hoy enorgullece a cada policía cuando dice que es un honor ser policía, usted lo vive y ha logrado que se compenetre con todos los policías de Colombia. Gratitud por el liderazgo en este proceso de transformación. Señores señores, coroneles y coroneles, a ustedes y a sus familias, han llegado aquí por su mérito, pero ahora lo más importante es que deben convertirse en ejemplo e inspirar a miles de colombianos que esperan que esta policía se proyecte hacia el futuro. continúen con ustedes sin tregua en contra de los criminales, sin tregua en contra de todos aquellos que quieren afectar nuestra democracia, sin tregua en la defensa de los derechos y las libertades de todos los colombianos. Dios y patria siempre. Muchas gracias.